Así es como conocí a este bebé tico cuando lo llevaron a Miami, risueño y vivaz, a pesar de su enfermedad. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene? Uno. A Marvincito le crecía una nueva capa de piel todos los días, y si no se la quitaban se le acumulaba formando una costra dolorosa. Ahora, después de contactar a su familia, me toca conocerlo en el presente. Lo apodan Yeye, y aquí está. ¿Qué dice lo más grande que ha dado Costa Rica? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Aquí bien? ¿Y tú? ¿Todo bien? Esa tarde nos reunimos en casa de sus abuelos para una típica comida costarricense. Yeye, Marvincito, Marvin, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Bueno, ahorita más que todo lo que estoy es trabajando en animación de eventos. De hecho, cuando estuvimos visitándolo, Yeye nos llevó a un teletón de navidades de una televisora local. ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! Así se vive el teletón Costa Rica. Esta es una etapa pasajera, dice él, porque está decidido a estudiar administración de empresas o incluso periodismo. ¿Quién lo hubiera pensado hace dos décadas? Fueron momentos muy, muy difíciles, realmente. ¿Cuál fue el teletón Costa Rica? 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 Y ver a Yeye en ese estado, casi todo el día pasábamos llorando. Pero Yeye mejoró muchísimo con el tratamiento en Estados Unidos, entre un 70 y 80%, calcula su padre. Se recuerda cómo se le quitaba la piel, ¿verdad? Y la cabecita, recuerda, que era como quitar una máscara. Sí, sí, sí. Yo tengo el video de Silvia quitándole la... El pellejo. El pellejo en la cabeza, sí. Sí, sí. Todavía guardan, como recuerdo, las innumerables cartas que recibieron de todas partes en apoyo a Marvin Cito. Y, por supuesto, la pregunta obligatoria sobre las novias. ¿Y cómo están, como dicen aquí, las huilas? Bien. No, bien, bien. Y pensar que no hace tanto que este chiquito nos deleitó con sus ocurrencias. Juan José. Juan José, ¿eh? ¿Se me olvidó? Se me olvidó. Sin duda alguna es una inmensa satisfacción cuando uno, de alguna manera, ayuda a otra persona a mejorar un poco. En el caso de Marvin, fueron muchos los que lo ayudaron. En nuestra audiencia fueron todos ustedes. Por eso aquí su familia les dice, muchas gracias.